El olor de almohadona y pan de bono se siente en el local de Camilo Ramos, un joven que ha convertido su talento para la repostería en su forma de sustento en Nemocon, Cundinamarca. Mis suegros y eso, ya ellos, ya lo habían dejado durante varios años, entonces volver y retomarlo, volver a hacerlo, siempre fue muy difícil, porque eso tiene unos puntos especiales para lograr ya darle ese sabor, esa calidad. Este trabajo nació porque Camilo quería recuperar los sabores tradicionales de los amasijos típicos de Nemocon, una labor que durante generaciones se ha mantenido en la familia de su esposa y que ahora él también conoce muy bien. Yo lo conocí cuando él sacaba un puesto en la caseta del colegio, yo comencé con él ahí, ayudando a atender, digamos en la caseta del colegio, ahí fui cuando lo conocí, y al transcurrir, pues lo conocí por medio de mi hermano Charles, que él comenzó trabajando primero acá, y ya después yo comencé a venir acá a ayudarle en las tardes, más que todo en las tardes, cuando salía a trabajar, venía acá y le colaboraba atendiendo, limpiando las mesas. Comenzaron con una pequeña vitrina en casa, por eso se sienten orgullosos del crecimiento logrado. De varios ensayos, de muchos ensayos, muchos ensayos, ya dijimos, bueno, hagámoslos de esta manera, a ver, démosle esta temperatura, démosle como este, a ver, ya lo último, lo último, ya, y empezaron a quedar, y ya la familia, toda la familia ya, a pesar de que estaban casadas de tanto comer en mojabanas, porque se coman mojabanas, una muestra de una, la otra, entonces ya dijeron, no, sí, sí, estas me parece que ya quedaron, ya están muy deliciosas, entonces desde ahí ya empezamos a hacerlas, y no las hemos cambiado, sino siempre hemos dado ese punto. El emprendimiento de Camilo no solo rescata las tradiciones de alimentos tan tradicionales como los pan de bono, pan de yuca o galletas de leche, sino que también ayuda a otros emprendimientos de la región, por ejemplo, la leche la traen de las fincas cercanas a Nemocón, o la harina que la traen del municipio que se llama Villapinzor. Al lado de la plaza central, el aroma me atrajo a una panadería, un sitio donde hacen como a masijo, y quedamos enamorados con los productos, lo primero que probamos fue las almojabanas, pedimos una segunda sesión de almojabanas. Y aunque los efectos de esa crisis económica todavía se sienten con su esfuerzo y el sabor de sus amas hijos, se han ido abriendo paso como uno de los referentes turísticos del municipio. Para mí el hecho de que la gente me salude y me diga que qué deliciosas las almojabanas me hace sentir muy orgulloso porque es muy difícil, es algo muy difícil, es muy, 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 y al menos muy grato saber que la gente lo estima a uno por toda esa cantidad de cosas. Los postres de Camilo se mueven en gran medida por el voz a voz que los ha convertido en un punto obligado de visita en Nemocon. Esperan que poco a poco puedan ir abriendo más locales que mantengan viva esta deliciosa tradición.